Vamos a recibir ahora mismo aquí en nuestros estudios a los campeones. Aquí está el presente y el futuro del volei de Carmen Dareco. Representan el club recreativo, pero durante la semana anterior y le adelantamos a través de las imágenes, han recibido, han ganado el merecido campeonato en San Juan por el torneo argentino, representando nada más ni nada menos que a la provincia en Sub-13. Estamos, bueno, con Fátima Oliver Espil, la preparadora física, con Ariel Parrilla González, entrenador, y estamos con los jóvenes, cuatro de los 14 de esta selección, que uno no está presente, que es Patricio, pero sí Nahuel, Santiago y Pedro, a quienes saludamos. Bueno, felicitaciones, campeones. ¿Cómo están? Bien. ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, ¿quién quiere comenzar contando los partidos o alguna anécdota? Empiecen por donde ustedes quieren, ustedes elijan. A ver, ¿o querés empezar vos, Ariel? Vamos a empezar con Ariel. No, bueno, para nosotros una muy linda experiencia, el hecho de poder tener cuatro chicos de nuestra ciudad en el plantel de la selección de la provincia, cuando a mí me designan para dirigir esta selección, conjuntamente con Kuki y Marti, que es el entrenador de valores, no dudé en aceptar, porque sabía que íbamos a tener varios chicos de nuestra ciudad jugando en esa selección. Y bueno, se hizo la primera concentración acá, ahí incorporamos a Fátima en el cuerpo técnico, corporadora física, y bueno, después hicimos otra concentración en Coronel Vidal, y la última en Olavarría, antes de ir a viajar a la ciudad de Olavarría. Y bueno, la selección estuvo compuesta por ellos cuatro, tres chicos de Mar del Plata, dos de General Belgrano, uno de Coronel Vidal, uno de Dolores, uno de Azul, uno de Varadero y uno de Ramallo. Así que bueno, bastantes partes de la provincia. Y bueno, Carmen Areco fue la ciudad que más jugadores aportó a la selección, y bueno, tuvimos la suerte. Ahí están en una foto con Rodrigo Quiroga, jugador de la selección argentina, capitán más de 10 años de la selección argentina, que se acercó a ellos a saludarlos. Así que bueno, esa foto es en Olavarría antes de partir, conjuntamente con el cuerpo técnico de las chicas. Las chicas de la selección de la provincia, no hubo ninguna chica en nuestra ciudad, pero se terminaron en cuarta posición en el torneo argentino, que se desarrolló durante los mismos días, pero en Mendoza. Y bueno, ganaron con mucha autoridad el torneo, perdiendo en todo el torneo nada más que dos sets. Terminamos de manera invicta el campeonato. Así que una alegría enorme y un grupo de chicos espectacular. Un muy buen grupo humano, con muy buenos jugadores, y con un muy buen acompañamiento de parte de los padres, porque de los 14 chicos que viajaron, estuvieron presentes 11 familias allá en San Juan, acompañándonos. Así que bueno, agradecerles a todas ellas. De los chicos de Carmen, de los cuatro, estuvieron presentes que alguien siempre de las familias estuvo allá. Así que bueno, agradecer también el apoyo, porque en esta edad tan temprana, también el apoyo de las familias es importantísimo para este tipo de torneo. Así que bueno, para mí un orgullo. Es la primera vez que me toca ganar en la selección de la provincia con cuatro chicos de nuestra ciudad. Yo había tenido la oportunidad de varias veces de dirigir la selección y había perdido dos finales o tres finales, en una de ellas con el equipo casi entero del club, con seis jugadores, precisamente contra San Juan y contra Rodrigo Quiroga, que venían en la foto en el año 99, perdimos en el Chaco una final, que era entero el equipo acá en nuestra ciudad. Y después me tocó perder dos finales más. Y bueno, ahora que se dé que tengamos cuatro chicos de Carmen en la selección y puedan ganarlo, no es la primera vez que chicos de Carmen ganan el torneo argentino, porque han sido varios los que han ganado el torneo argentino de selecciones, pero siempre hubo un jugador en cada equipo que ha salido campeón, en algún caso dos, pero nunca tuvimos así poder salir campeones argentinos y que tengamos cuatro jugadores de nuestro club, de nuestra ciudad, en la selección de la provincia. Así que muy orgulloso. Y esto habla a la clara que tenemos un muy buen equipo en esta categoría también, que este año lo venimos demostrando, ya que hemos clasificado ya para la Copa Argentina, llegando a las dos finales de la Liprovo. Y bueno, tenemos por lo que nos queda del año, seguramente clasificar para la final de los bonaerenses y la última Liprovo y la Copa Argentina. Así que tenemos varias cosas por jugar y varias cosas por andar muy bien con este equipo, porque realmente es muy bueno. Qué maravilla, aquí están jovencitos, dando alegrías a todo Carmen Nareco, al deporte. Y bueno, vamos a preguntarle antes de hablar con Fátima, a los chicos, a Nahuel, ¿contra qué selecciones jugaron? Contra San Juan, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, a Río Negro era, perdón. Sí. Formos. Formos. Muchísimos, muchísimos. ¿Vas a ver en una zona regular? Sí, sí, de regular. Bien. ¿Y cuál fue el partido más fácil, pueden decir, el más accesible y el que se complicó más? El que se complicó más fue contra Santa Fe, que fue la final, y el más accesible fue contra Tucumán. Ajá. Y ahí en la final, ¿qué expectativas tenían? Ya que decís que se complicó bastante. ¿Cuándo dijeron, bueno, estamos muy cerca de que sea para nosotros el campeonato, la medalla, la copa y demás? Santi. A ver, Santi. ¿En qué momento pensaste que ya terminabas? Cuando en el segundo set, llegamos 2 a 0, y ahí ya no hicieron un set, pero después hicieron un punto. Va, el último punto era el armador Tadero, saltó y salimos todos a petejar y fue un punto para el otro, y después fue un punto ahí. Sí, un momento ahí, seguramente alguna discusión en el medio, o se mantiene el buen clima a pesar de algún punto en contra. ¿Cómo es el clima ahí, cuando no sale como uno pensaba, el punto? Sí, cuando uno erra, por ejemplo, todos los motivan. Bien. Y sigue jugando bien. Como un verdadero equipo. ¿Jugaron siempre los 4 juntos, o fueron alternando, el equipo rotando? Sí, fuimos rotando. Bien. Y en este último partido, cuando se acabaron los sets, pudieron estar los 4 ahí en la cancha, jugando, digamos, ¿no? ¿Quiénes estaban? Patricio estuvo por el momento. Patricio. Patricio, el chico de falta, fue titular en todos los partidos, inclusive en la final también, y después ellos iban entrando, pero lo que yo más resalto de este grupo, que era un grupo muy bueno, que cualquiera que entraba, el equipo nunca perdió la mística, y siempre siguió jugando igual. Y en varios partidos, varios de los titulares fallaron, y los que entraron desde el banco, hicieron que el equipo siguiera jugando igual. Yo creo que la gran diferencia que marcamos con el resto de los equipos en el torneo fue esa, que teníamos un plantel muy parejo, de 14 jugadores, que cualquiera estaba preparado para poder jugar, y hubo muchos chicos que a lo mejor jugaron más de lo que pensaban. Santi fue el último que entró, porque cuando se había dado la lista, al principio no estaba, no había quedado en la primera concentración, quedó en la segunda, y bueno, y le tocó, lo llevamos como para que sacara y defendiera, y entró mucho en muchas situaciones, todos cuando le tocó entrar y jugar, cumplieron muy bien. Lo mismo el caso de Pedro, que le tocó entrar a sacar, y hasta jugó en la red adelante en ataque. Y Nahué cuando le tocó entrar al mar también, así que, muy orgulloso de los chicos, y bueno, Patricio fue el que, te vuelvo a insistir, fue el que más jugó, porque era el central titular, era uno de los principales atacantes del equipo. Pero fue un equipo muy compacto, de 14 jugadores, que realmente todos estuvieron en la circunstancia, y pasó algo raro, que en otros argentinos se da, que hay chicos que a lo mejor, van al torneo argentino, y no entran un punto en todo el torneo. Capaz que juegan 6 o 7 jugadores todo el torneo, y los otros no entran ni un punto. Acá se dio que todos jugaron, todos tuvieron la oportunidad de jugar, algunos más, otros menos, pero, todos, fueron parte de este logro, así que, importantísimo. Hay chicos que, ahora salieron campeones este año, que les comentaban a ellos, que ellos habían ido el año anterior, y habían jugado casi nada, ¿no es cierto? Y ahora, tuvieron la revancha, y bueno, y pudieron jugar, y sacarse esa espina, que el año pasado habían salido campeones, pero no habían jugado nada, y este año, tuvieron la oportunidad de jugar todos, en el torneo, así que, se formó un muy lindo grupo, y, aparte de jugar bien, un muy lindo grupo de chicos, que, la pasamos muy bien, compartimos bastantes cosas, porque ya compartimos, una concentración en Carmen, otra en Coronel Vidal, unos días de concentración en La Barriga, y después en San Juan, o sea que la convivencia, fue bastante larga, y, y muy buena, con chicos con muchos valores, con, mucha responsabilidad, a la hora de hacer las cosas, así que, orgulloso de, de haber sido parte de este, de este equipo campeón. Pedro, vos cuándo hace que estás, en Club Recreativo? Yo, hace dos años, había ido varios años, y dejé un tiempito, y ahora, voy a este base, ya está terminando, en mi segundo año, que arranqué de nuevo. ¿Y te imaginabas, en tan poco tiempo, alcanzar este logro? No, no, este año, fue cuando, en un momento, nos dijo que, podía haber jugadores, en nuestro club, que podía quedar, y yo me forcé, para que sea yo. ¿Y fue tu familia, en este caso, San Juan, te acompañó? Sí, sí, fueron todos. ¿Quiénes estuvieron? Estuvieron mi mamá, mi hermano, y Ale. Bueno, ¿y cómo fue ese momento? Estaban todos en la cancha, me imagino, en el último partido, contra Santa Fe. todos gritando, tirando todo. Georgina era la corresponsal, Georgina fue la corresponsal, porque filmó todos los partidos, y lo pudieron ver en Facebook, en vivo, a todos los partidos, la gente que seguía el equipo, todos los padres que no habían viajado, y todos, tenía mucha gente conectada, en la transmisión en vivo, porque estaban todos a la expectativa, siguiendo la transmisión, así que bueno, todos los padres se comportaron realmente muy bien, se formó un grupo de padres buenísimo, que a veces en otros torneos nos tocó ir y convivir con padres que a lo mejor se meten en situaciones que tienen que ver con el juego, y opinan y cosas que no, bueno, yo también soy padre, pero viste, a veces meter presión así con los chicos, y este grupo de padres no fue fantástico, apoyó en todo momento, en ningún momento, tuvo ninguna injerencia sobre el cuerpo técnico, así que realmente, también a ellos felicitarlos, felicitarlos a Kuki, que es el otro entrenador que estuvo con nosotros, a Fito Pauluzzi, que era el encargado, el presidente de la delegación, y bueno, realmente, también yo quiero hacer un párrafo aparte, para todos los chicos de nuestro club que no tuvieron la suerte de este torneo, pero que sin el esfuerzo de todo este equipo de Su-13 de Carmen, ellos no se hubiesen podido a lo mejor lucir y estar en el torneo argentino, o sea que todo el equipo nuestro de Su-13 es un equipo muy bueno, que realmente está trabajando con mucha responsabilidad, con vista de lo que nos queda del año, así que el triunfo es de todos, y yo siempre digo que estos triunfos son de todo el bólero de nuestra ciudad, porque realmente bueno, se dio este año con esta categoría, con estos chicos, pero son muchos años de trabajo, y bueno, cuando te toca una camada así, tan buena, hay que aprovecharla, ¿no es cierto? así que bueno, yo siempre digo que los jugadores que juegan en las selecciones de provincia, en las primeras edades, si mantienen el nivel durante los años, van a jugar varios torneos argentinos, así que bueno, ojalá que no me equivoque y se les dé esto. que lo conserven y van a ir superando. Bueno, Fati, ¿cómo sigue todo esto? Yo antes de que se fueran y lograran esto, les preguntaba si dependía tal vez de ustedes continuar, de un triunfo, de cómo les fuera, ¿cómo sigue su rol? El de los chicos sabemos que tienen todo un porvenir, pero el de ustedes al mando de esta sub 13, ¿cómo sigue? Bueno, nosotros ahora tenemos en vista a los bonaerenses, los torneos provinciales, que bueno, están en veremos, pero los chicos ya están clasificados a la Copa Argentina, y bueno, sin quitar de vista todas las demás categorías que tenemos a cargo, con Ariel, sub 15, sub 17, mujeres y varones, que están entrenando a pleno para, bueno, la principal es ahora el 29 de agosto, las mujeres juegan la clasificatoria en Pilar, y los varones el 5 de septiembre, acá en Carmen, todas las categorías, ¿sí? Así que, a entrenar con todo, en vista a eso, pero bueno, la Copa Argentina también, es uno de los torneos más importantes de clubes, el argentino es el más importante, y después vienen las Copas Argentinas, que los chicos ya están clasificados. Claro, y algunos de ellos, tienen 12, pueden el año que viene participar también en sub 13, pueden continuar en esta categoría. En el caso de ellos, cuatro no, pero tenemos chicos que juegan en sub 13, cuatro chicos del equipo nuestro de sub 13, que tienen el año que viene la oportunidad de volver a ser sub 13, que también es importante, porque andan bien, y con lo que vos les preguntabas, Fátima, del tema de la selección, eso va a depender un poco de, seguramente, del hecho de salir campeones, el año que viene, nos van a volver a ofrecer estar en el cuerpo técnico de la sub 13, o de la sub 15, yo como que tenía una espinita clavada, que había ganado casi todos los torneos de volei que he jugado, o todos, había salido campeón de la Copa Argentina de clubes, un montón de cosas, y me quedaba esta espinita de los bonaerenses, de poder ganar un torneo argentino, bueno, ya me di el gusto, ahora, bueno, va a depender un poco, ¿no es cierto?, de, más que nada, de las ganas que uno tenga, las fuerzas que tenga el año que viene, para poder estar en la selección, no, porque realmente exige mucho tiempo, mucha dedicación, y solamente por el hecho de decir, dirijo la selección de la provincia, ¿no es cierto?, porque realmente es nada más que eso, así que bueno, seguramente Fátima, que es más joven, va a tener la oportunidad de seguir, yo no sé si, si seguiré estando en la selección o no, por ahí, por ahí el año que viene, acompañamos nuevamente, pero bueno, realmente, fue un orgullo estar con, con ellos, compartir esto, y seguramente, con cualquiera de los técnicos, que, que están en la, siempre en el tema de las selecciones, van a ser, cualquiera que participe, va a ser muy bien recibido, así que, yo tengo muy buena relación con todos los, los entrenadores que son del cuerpo técnico de las selecciones, tanto de su 13, su 15, como su 17, así que bueno, por ahí el año que viene, volvemos a estar, o, nos vamos a otra categoría, vemos, pero bueno, este, seguramente ahora, por haber sido campeón, era, la posibilidad de seguir estando en los cuerpos de la selección, está siempre presente, pero, depende más que una, de, de uno, de las ganas que uno tenga o no, ¿cierto? Y ahora, hoy por hoy, los entrenadores de la selección son más jóvenes, yo debo ser el más viejo que estoy, de los entrenadores, de la camada anterior, que, yo te digo, yo hace 20 años que había dirigido la selección en la provincia, y esa camada no quedó en ninguno de los entrenadores, me, me invitaron para este año y bueno, y realmente dije que sí porque, sabía que teníamos un buen potencial y que iban a haber muchos chicos en nuestra ciudad, y bueno, no les reen la elección, valió la pena el esfuerzo. Bueno, felicitaciones, que sigan disfrutando, que sigan en este presente, que les va a asegurar un muy buen futuro, chicos, y ustedes, los profes, felicitaciones y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero mandar un saludo para Fran y Nacho, que seguro están ahí, pegados al tele, en casa mirando, y agradecer en parte de los chicos en Fátima, siempre nos está apoyando la subcomisión de volei del club, el club recativo, la dirección de deporte, el Sergio Zurita, siempre nos está dando una mano en el municipio, así que bueno, y yo como siempre digo, agradecer a toda la comunidad de Carmen de Areco, porque siempre que nosotros molestamos con el volei, con un pollo, una pizza, un chancho móvil, lo que sea, la comunidad de Carmen de Areco siempre nos apoya, y nosotros, y nosotros, bueno, por lo menos, le devolvemos esa gentileza con el esfuerzo, con los resultados, y la representación de dejarlos bien parados cada vez que vamos a un torneo, que siempre estamos ahí peleando los primeros puestos, y aparte de todo eso, de pelear los primeros puestos, lo más importante es que siempre nuestras delegaciones tienen un buen comportamiento, y eso es lo más importante, así que bueno, agradecer a toda la comunidad de Carmen de Areco, agradecer a ustedes por el espacio, y felicitarlos a ellos, porque realmente me han hecho vivir una semana hermosa en San Juan, y compartir con cuatro chicos del club, con la familia y todo, y con Fátima, nos emocionamos mucho cuando salimos campeones, lloramos bastante, y bueno, ver tan felices a los chicos nos hizo muy bien, y esto ayuda para que todos los que practican volei, y los que no lo hacen, tengan ganas de seguir practicando, o quieran iniciarse en este deporte, así que invitamos a los chicos que se quieran acercar a practicar este deporte, y a los que lo están haciendo, que sigan con las ganas que lo están haciendo, porque vamos por el buen camino.